Riva, Davia, Rincón, partido de octavos de final que se juega en el Coloso del Ruka Kimmey Los chiquitos de Riva, Davia que dominan el juego Ahora sale el contraataque Muy solo el chico de Rincón, contuvo el arquero La pelota que se fue afuera, de todos modos había marcado Había marcado algo antes en el árbitro Allí va, hay una amarilla, ah, marcó la mano La mano del arquero, la contención fue afuera del área Y marcó la mano Por el momento gana Riva, Davia, 1-0 con gol de Michael Valenzuela Va la ejecución del tiro libre, la pelota que se fue por arriba Partido octavos de final Nuevo ataque de Riva, Davia, recordamos, décima división El árbitro que cobró posición adelantada aparentemente La salida para los chicos de Rincón de los Auses La salida de abajo de los chicos de Rincón Jugada, el despeje hacia el costado La salida de abajo de los chicos de Rincón de los Auses